Un tiempo de patio y jazmín, de rosadas y licinas tembló, en que el sueño llegaba a su fin y el albastre a morir de un tropero cantó. Es la reja de aquella mujer, por quien siempre tembló de pasión, él buscaba probar su querer, solamente con ver que se abría el balcón. Serenata, te vuelvo a educar y desata en mi emoción, yo regreso a tu modo de amar, con las alas de la insoniación. Serenata, te quiero traer, desde un sueño que dice nada más. Y quisiera poder recrear la ilusión de pensar que otra vez no verás, que es posible el candor y que existe el amor de ese tiempo que puede mamar. Un tiempo de tanta ilusión, en que acaso era fácil soñar, y tener de testigo un amor, en la dulce ocasión, un fidelite del bares. Serenata, que ya no leció, en que cielo te fuiste a perder, en que luna teñida de anul, tu perfume de abril, se fumó sin querer. Serenata, serenata, te vuelvo a tocar y desata en mi emoción. Yo regreso a tu modo de amar, con las alas de la insoniación. Serenata, serenata, te quiero traer, desde un sueño que dice nada más. Y quisiera poder recrear la ilusión de pensar que otra vez volverás, que es posible el candor y que existe el amor de ese tiempo. que fue de mamá.